Con la finalidad de ganar el voto de un importante sector como lo es el pesquero en Isla Mujeres, el candidato al Senado de la República de la Alianza por Quintana Roo al Frente, Julián Ricalde Magaña, se compromete a legislar para que los permisos de pesca se otorguen por entidad federativa a fin de evitar que pescadores de Yucatán exploten recursos marinos en zonas de pesca como Cabo Cantoche y Contoy. Dijo que ante el nulo apoyo de los actuales senadores por Quintana Roo, el sector pesquero tiene que pedir apoyo a legisladores de otras entidades como Veracruz y Sinaloa. Por su parte, el candidato que pugnará para que pescadores cubanos dejen de explotar los recursos marinos en las áreas de pesca a 17 millas de Isla Mujeres, así como fomentar la entrega de motores con mayores subsidios y créditos blandos para mejorar la economía de las 17 cooperativas de la entidad. Y volvemos a lo mismo con la mayoría de los candidatos. En el caso de Ricalde y con los cargos que ha ostentado, muy poco hizo para este sector, pues no se necesita ser senador para apoyarlos. Solo basta voluntad. Y si antes no la tuvo, ¿qué nos hace pensar que ahora sí?